Hace tiempo sueño contigo, que me amas y estas conmigo No puedo ocultarlo, ya estoy enamorado de ti Mi Miguel Ángel Quiero ser más que un amigo, si tu amigo en las noches de frío Siento querer protegerte, que no haría yo por ti De ti, de ti me enamoré, como puedo saber si te gusto también Y dime como puedo saber Yo solo sé, de ti yo me enamoré No sabes cuán hermosos son el color de tus ojos Me enamoré Tu sonrisa, mi madre Eres la otra mitad que no buscamos Que tanto esperé Amor, como saber Siento que Cuando sonríes late fuerte el corazón Como explicarte lo que siento Como explicarte que te amas intenso Esperaré Que me des la oportunidad para decirte que Nunca sales de mi mente Y aunque tú no puedas verme Sé que ves en la noche es la luna Cuando estás sola Cuando estás sola es en tu cuarto Y es que como tú no hay ninguna Déjame contarte algo Yo me muero por besar tus labios Por tomarte un día de la mano Que no daría por estar a tu lado Y es que estoy muy enamorado Yo solo sé De ti yo me enamoré No sabes cuán hermosos son el color de tus ojos Me enamoré Tu sonrisa, mi madre Eres la otra mitad que no buscamos Que tanto esperé Pero amor ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? Amor Desde lo más profundo de mi corazón Quiero que sepas Que con esta canción Quiero demostrarte lo mucho que te habla Si tan solo supiera Que también sientes lo mismo que yo Serías feliz en tu lado Siempre Yo solo sé Es la idea en el beat Desde ti yo me enamoré Desde el Perú para el mundo No sabes cuán hermosos son el color de tus ojos Me enamoré Mi casa record Tu sonrisa me enamoré Pronto el disco Eres la otra mitad que no buscamos Estás Que tanto esperé Con sentimiento Estás conmigo Estás avecmiéndolo Gracias por ver el video.